Yo sabé mucho, yo sopecho, que yo acepto, no te muero Y aunque no te sé clamar, yo no me llamo, yo no me llamo, yo no me llamo, yo no llamo, yo no llamo, yo llamo, yo llamo Ya sabé mucho, yo llamo, yo sé, yo llevo, ¿viste o lo 해도?. Díno y mi hatesable, eso lo duse para nosotros como el viz hacía mucho, ¡Viste! Salguero Salguero Она работала со познатиот композитор Збигнев Праиснер с needed and Gunnar и за вторв пат во Македонија и за прв пат во Битола Итиш и До stra?? и Afrika Ќи? И context Адам! Ето одacción Meцаме древане El álbum fue grabado unos meses antes El álbum fue grabado justo ahora en Portugal y ahora intenta encontrar su camino en otros países Es el álbum, es el segundo álbum donde me presento como un escritor y mucho más significado el álbum fue grabado como un escritor de mi creatividad el álbum fue grabado 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 ¡Suscríbete! 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 Una de las cosas más interesantes sobre la globalización, quizás es el único único. La globalización es muy difícil. Creo que es muy bien que se presentan los festivales de este tipo, donde se presentan los lugares diferentes y pueden presentar su cultura. Concerter fue cumplido con pesca, con energizos, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. Salguero llevó la publicación en Centro de la cultura, en la música de la música de Portugal, la magia de la tradicionalna portugalsca música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!